Tengo una palabra en mi corazón en esta Noche y la palabra siempre la palabra de Dios va dirigida a todos verdad todos Tenemos diferentes interpretaciones pero En especial esta palabra va dirigida para Personas que no saben cómo salir y no Saben cómo entrar para personas que tienen Un problema que no saben cómo resolverlo y Quiero que vayamos a la palabra del señor Y voy a leer segunda de crónicas 20 12 en el Versículo 12 en la historia del rey Josafat cuando cinco reyes se reúnen para Pelear con él y para literalmente eliminar Al pueblo de Dios y en esos versículos nos Encontramos con esta historia y dice Dios Nuestro acaso no lo vas a juzgar nosotros No tenemos la fuerza suficiente para Enfrentar este gran ejército que viene a Detacarnos no sabemos qué hacer por eso Volvemos a ti nuestra mirada cuánto de los Que estamos aquí alguna vez ha salido Esta palabra de nuestra boca señor no sé Qué hacer Cuánto de los que estamos aquí seamos Sinceros muchas veces hemos dicho señor Ya agoté todos los medios ya agoté todas Las posibilidades no sé qué hacer alguien Que alguien ha estado en esa situación Alguna vez El rey Josafat estaba rodeado con cinco Ejércitos que lo venían a masacrar y en Ese momento nace un clamor del rey a su Dios y le dice señor no tenemos la fuerza Suficiente cuánto de los que estamos aquí Alguna vez han dicho señor ya no tengo Fuerzas ya no sé cómo seguir no sé cómo Avanzar y dice que les dijo estas Palabras no sabemos qué hacer por eso Volvemos nuestra mirada a ti Y ha entendido a lo largo de los años Que muchas veces cada tiempo de crisis y De quebranto el único propósito que Dios Nos lo permite es para que volvamos a Poner nuestra mirada en él para que Podamos enfocar una vez más nuestra Mirada en él mira lo que sigue avanzando El verso 15 dice dice que estaba todo el Pueblo ahí y vino el espíritu de Dios Sobre un profeta y el profeta le dijo Escuchen ustedes habitantes de Judá y de Jerusalén y escucha tú rey Josafat el Señor les dice no tengan miedo ni se Amedrenten al ver esta gran multitud porque Esta batalla no la librarán ustedes sino Dios mañana cuando ellos suban por la Cuesta ustedes caerán sobre ellos los Encontrarán junto al arroyo antes del Desierto de Jeruel en este caso ustedes No tienen que pelear simplemente quédense Quietos y contemplen como el Señor los va a Salvar Judá y Jerusalén no tengas miedo ni Se desanimen salgan mañana ataque los que El Señor estará con ustedes el Señor Estará con ustedes alguien puede decir Conmigo Dios está conmigo vamos dígalo Fuerte Dios está conmigo Que tremenda palabra le dijo no tengan Miedo no se amedrenten no sé que no se Les quite el ánimo al ver el desafío no No se les quite el ánimo ni se amedrenten Ni dejen que el miedo entre en su corazón Porque no es suya la batalla sino del Señor la reina Valera dice estén Quietos y vean la salvación de Jehová y Ahí viene segunda de crónicas 2020 un Verso que nosotros todos conocemos muy Bien dice al día siguiente después que Le dieron esta palabra al día siguiente Madrugaron y fueron al desierto de Tecoa mientras avanzaban Josafat se Detuvo y dijo habitantes de Judá y Jerusalén escúchenme confíen en el Señor y serán librados confíen en sus Profetas y tendrán éxito después de Consultar con el pueblo Josafat Designó a los que irían al frente del Ejército para cantar al Señor y alabar El esplendor de su santidad con el Cántico den gracias al Señor su gran Amor perdura para siempre tan pronto Como empezaron a entonar ese cántico de Alabanza el Señor puso una emboscada Contra los amonitas los movitas y los Del monte de Seir que habían venido a Pelear con Judá y los derrotó de hecho Los amonitas y los movitas atacaron a Los habitantes en el monte de Seir y Mataron hasta aniquilarlos luego de Exterminar a los habitantes de Seir Ellos mismos se atacaron y se mataron Unos a otros cuando los hombres de Judá Llegaron a la torre del desierto para Ver al gran ejército enemigo no vieron Sino cadáveres que yacían en la tierra Ninguno había escapado con vida entonces Josafat y su gente se fueron para Apoderarse del botín y entre los Cadáveres encontraron muchas riquezas Vestidos y joyas preciosas cada uno se Apoderó de todo lo que quiso hasta más No poder era tanto el botín que tardaron Tres días en recogerlo al cuarto día se Congregaron en el valle de Beraca y Alabaron al Señor por eso llamaron Ese lugar el valle de Beraca nombre con El que se conoce hasta hoy más tarde Todo los de Judá y Jerusalén con Josafat a la cabeza regresaron a Jerusalén llenos de gozo porque el Señor les había librado de sus Enemigos al oír las naciones de la Tierra como el Señor había peleado Contra los enemigos de Israel el temor De Dios se apoderó de ellos por lo Por lo tanto el reinado de Josafat Disfrutó de tranquilidad y Dios le Dio paz por todas partes Me cansé La historia comienza con un problema La historia comienza con una Circunstancia y una situación imposible Para Josafat pero cuando el mundo dice Que no se puede el cielo dice si se puede Cuando el mundo dice que nos va a Faltar Dios dice va a sobrar cuando el Mundo dice voy a venir para amedrentarte Y para matarte Dios te dice tranquilo Porque yo peleo por ti pero llegó un Momento donde Josafat se vio entre la Espada y la pared no sabía cómo entrar no Sabía cómo salir no sabía qué decisión Tomar no sabía si ir a pelear si no Pelear si pedir aliados llegó un momento En la vida del Rey que no sabía qué Hacer y cuando no supo qué hacer lo Único que le quedó fue levantar su Rostro y dirigir una vez más su mirada Al Señor Dice que después que Dios le dio la Palabra subieron a la torre al valle al Desierto de Tecoa yo he predicado esto Algunas otras veces Tecoa significa sonar La alarma un sonido de trompeta o un Sonido de alerta Tecoa era una ciudad en Las montañas de Judá que Joab utilizó a Una mujer astuta de Tecoa para hacer Interceder ante David por el retorno de Absalón al exilio uno de los valientes De David llamado Ira era de Tecoa Tecoa fue una de las ciudades que Roboán Fortificó después de la separación de las Diez tribus y la posición de Tecoa Permitía dar aviso cuando venía o se Acercaba el peligro a Jerusalén Tecoa Simboliza un lugar de búsqueda Tecoa Simboliza un lugar de alarma Tecoa Significa un lugar de adelantarse al Enemigo para ver dónde nos va a atacar Por eso la biblia dice que de madrugada El pueblo entero se fue al desierto de Tecoa a mer cuál era el enemigo por eso Tecoa para nosotros siempre se va a lo Siempre lo va a simbolizar como nuestro Tiempo de madrugar de adelantarnos en Oración a los ataques del enemigo la Biblia dice estén alertas y oren porque Su adversario el diablo como león Rugiente anda buscando a quien devorar no Podemos darle más poder al diablo del Que tiene pero tenemos que entender que Estamos en una guerra estamos en una Lucha y siempre el enemigo de tu alma va A querer destruirte siempre el enemigo de Tu alma va a querer meterse en tu casa Querer meterse en tu matrimonio querer Meterse en tu finanzas querer meterse en tu Salud por eso tenemos que ir todos los Días de madrugada subir a Tecoa Adelantarnos a las a la jugada y decir Señor no sé por dónde van a venir pero Si voy de madrugada y subo a la torre de Vigilancia que es la oración voy a saber Que orar voy a saber dónde reprender voy a Saber nada me va a tomar por sorpresa diga Conmigo este año nada me va a tomar por Sorpresa porque voy a subir a Tecoa a buscar Al Señor y en ese momento el verso 20 iban de Camino y el rey para a toda la congregación a Todo el ejército y dice esta palabra Cuando salieron de Tecoa mientras ellos Iban Josafat estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros Creer en sus profetas y seréis que dice Prosperado diga conmigo prosperado Creer en Jehová nos da seguridad creer en Dios llena nuestra vida de fe de ánimo de Fortaleza pero la Biblia dice que cuando yo Creo y tengo fe en el profeta en mi Pastor me conecto con la bendición de Dios Pastor iba todo bien ahí está ahí Pero tenemos que entender que llega un Momento en nuestra vida que vamos Creciendo en la dependencia de Dios que No solamente necesito creer en Jehová Necesito creer en el hombre de Dios que Dios ha puesto delante de mí Necesito creer en los pastores que Dios Ha puesto para que lleven la presencia Para que guíen la presencia creer en Jehová estaréis seguros creer en los Profetas y seréis prosperados me encanta Como dice la otra versión creer en el Profeta y tendrán éxito Cuantos creen que la vida cristiana está Dispuesta para tener una vida de éxito No vamos de gloria en desgracia vamos de Gloria en gloria vamos de poder en poder No basta solamente con confiar y creer En Dios es lo primordial para tener Seguridad para tener confianza pero También tengo que creer en lo que Dios Ha puesto por cabeza para guiar su Iglesia jueces 720 dice y los tres Escuadrones tocaron la trompeta quebrando Los cántaros tomaron la mano izquierda Las teas y en la mano derecha las Trompetas que tocaban y gritaban por la Espada de Jehová y por la de Gedeón Por la espada de Jehová y la de Gedeón No nos cuesta gritar por la espada de Jehová pero creo que mucha gente tiene Problema por gritar voy a gritar por la Espada de Jehová y por la espada de Chaparro voy a gritar por la espada de Jehová y por la espada de mi pastor voy A gritar por la espada de Jehová y por La persona que Dios ha puesto para Guiar mi vida para guardar mi vida mi Hermano mi hermana no basta solamente Componer nuestra confianza en el Señor Dios sigue ocupando hombres para Bendecir a hombres mi hermano mi hermana Usted ha llegado a este lugar y Dios ha Puesto en este lugar pastores pastoras Para guardar tu vida para cubrir tu vida Necesitas creer en ellos necesitas Creer en lo que Dios ha puesto en ellos La Biblia dice imiten su fe nunca le Vamos a decir crean en nosotros si Estamos haciendo tonteras pero si Estamos guardándonos si estamos Siguiendo la presencia si estamos Escuchando la voz de Dios queremos Decirte mi hermano necesitas creer en Lo que Dios está haciendo en tu vida y Necesitas creer en las palabras que Salen de la boca de tu pastor porque la Única forma de que nuestra vida sea Prosperada en cada ámbito de nuestra Vida diga conmigo voy a creer en Dios y Voy a creer en mi pastor Voy a creer en Dios y voy a creer en mi Pastor voy a creer en mi pastora cuánto Dicen amén a eso era un aplauso fuerte Al Señor Verso 21 después de consultar con el Pueblo el rey nombró cantores que Caminaran delante del ejército cantando Al Señor alabando por su santo Esplendor esto es lo que cantaban den Gracias al Señor su fiel amor perdura Para siempre cuando comenzaron a cantar Y dar alabanzas el Señor hizo que el Ejército de Amón de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí Nunca vayas a una guerra sin adorar Primero nunca vaya a pelear sin adorar Primero porque la palabra que el profeta Le dio al pueblo no fue suban a pelear Contra ellos sino que le dijo vayan y Dejen que Dios pelee por ustedes la Instrucción fue vayan preséntense adoren y Cuando ustedes cuando ustedes adoren Ellos se van a confundir y van a Comenzar a pelear entre ellos yo anote Esto en mis notas hay una adoración que Trae victoria lo voy a repetir hay una Adoración que trae victoria sobre Nuestras vidas cuando rodearon los Muros de Jericó que estaban haciendo Estaban rodeando los muros estaban Adorando al Señor y los muros cayeron la Adoración no es el tiempo de entretención Antes de la palabra la adoración no es Un tiempo de emocionarnos simplemente la Adoración es un arma espiritual que Dios Le ha entregado a la iglesia para ganar Nuestras victorias nosotros no peleamos Nuestras batallas como las peleas del mundo Nosotros peleamos nuestras batallas adorando Adorando Nunca vaya a una pelea sin antes adorar Nunca vaya a una reunión sin antes adorar Nunca vaya a un conflicto sin antes adorar Porque es en la adoración donde Dios nos Da la victoria es en la adoración donde Dios manifiesta su poder es en la adoración Donde el cielo comienza a establecerse en la Tierra comenzaron a adorar y ellos se Confundieron y comenzaron a pelear entre Sí y se mataron entre sí Diga conmigo hay una adoración Que trae victorias No se trata si cantas bien o cantas mal No se trata si conoces un instrumento o no Lo conoces una vida de adoración es una Vida de rendición delante de Dios es una Vida de reconocer y decir Señor no centrar Ni salir no sé qué hacer solamente hay algo Que se hacer muy bien y es adorar Porque muchas veces cuando te sientes Sobrepasado por el enemigo Dios siempre Te va a guiar a hacer lo que sabes hacer Y cuando haces lo que sabes hacer bien Dios manifiesta su poder sobre tus enemigos Una pregunta cuántos tienen enemigos Quizás se te levantó un enemigo en el Trabajo se te levantó un enemigo en tu Barrio se te levantó un enemigo yo no sé Pero la Biblia dice Que la instrucción no fue a pelear contra Ellos la instrucción fue Ten paz Mira está quieto y ver la salvación Que el Señor va a hacer Y Dios elimina nuestros enemigos Dije Dios elimina nuestros enemigos No estamos exentos de tener enemigos no estamos Exentos de tener problemas no estamos Exentos de que el diablo se levante pero Nuestra confianza es que Dios pelea Nuestras batallas Dios pelea la batalla Por ti no es con espada no es con Ejército es con el santo espíritu de Dios y Dios nos ha entregado su santo espíritu Para pelear nuestras batallas y es en la Adoración donde las batallas se ganan no es Cuando comenzamos a adorar no es simplemente Que se escuche bonito algo pasa en el Ambiente espiritual cuando adoras algo Pasa cuando puede estar puede estar todo tu Mundo deshaciéndose a tu alrededor pero cuando Enfocas tu mirada en el Señor y comienzas a Adorar el cielo comienza a moverse a tu Favor Dios pelea nuestras batallas Verso 24 de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto a observar en el Desierto no vieron más que cadáveres hasta Donde alcanzaba la vista ni un solo enemigo Había escapado con vida el rey Josafat y sus Hombres salieron a recoger el botín y Encontraron una enorme cantidad de objetos Vestidos y artículos valiosos más de los Que podían cargar había tanto botín que le Llevó tres días solamente para juntarnos Iglesia te tengo noticias emocionantes Dios no solamente elimina tus enemigos Dios Te da un botín Dios no solamente elimina Tus enemigos Dios te traspasa las riquezas De los impíos van a pasar a las manos de los Justos cuando tienes la paz para ver a Dios Actuar estoy declarando en esta noche que Dios no solamente va a eliminar a tus Enemigos Dios tiene preparado un botín Para los que confían en el pastor que me Está hablando proverbios 13 22 dice la Gente buena deja herencia a sus nietos Pero la riqueza de los pecadores pasarán a La mano de los justos te tengo una noticia Hay pecadores que están acumulando riqueza y En algún momento Dios te la va a poner en tu Mano en algún momento Dios te va a conectar Con la persona correcta en algún momento Los cielos se van a abrir y Dios va a Comenzar a declarar declarar gracia derramar El favor sobre tu vida la riqueza de los Impíos van a pasar a la mano de los justos Pastor es visible lo que me está diciendo Acabo de leer dos versículos que dicen lo Mismo no solamente eliminó a los enemigos Les dio el botín yo no sé cuánto se Tardaron los cinco ejércitos en tener tanto Botín tres días se demoraron en juntar la Riqueza las piedras preciosas Pero como Dios mató a sus enemigos le Dijo no solamente los voy a eliminar les Voy a entregar sus riquezas por eso la Biblia dice que Dios adereza mesa Delante En presencia de tus angustiadores Te has preguntado por qué Dios no saca Del lado a esta persona por qué por qué Dios no permite que esta persona salga De la oficina por qué no permita que Dios Esta persona me hace la guerra todos los Días Porque alguien tiene que observar cuando Dios te bendiga alguien tiene que Observar Dios amereza adereza mesa Adelante de ti en presencia de los que Antes te angustiaban hoy día van a ver Cómo tú vas a disfrutar del banquete Que quizás era para ellos hoy día va a Ser para ti porque la riqueza de los Impíos pasan a mano de los justos Por eso hay un versículo que dice no se Molesten porque el impío prospera porque En algún momento usted no sabe y yo Tampoco como Dios te va a conectar con Alguien que ha estado acumulando y en Algún momento la palabra de Dios dice Que las riquezas la gente buena deja Herencia a sus nietos pero la riqueza de Los pecadores pasa a mano de los justos Quiero que haga un acto de fe conmigo Mírese a sus manos y diga en algún Momento estas manos estarán llenas del Botín que Dios tiene preparado para mí Cuánto dicen amén dale un aplauso fuerte Al señor Aleluya Yo no sé usted pero me emociona escuchar Estos versos todo comenzó con un Problema todo comenzó en un momento que No había salida todo comenzó en un Problema aparentemente imposible de Resolver pero todo también comenzó la Solución comenzó no cuando ellos Comenzaron a matarse entre sí no cuando Comenzaron a adorar la solución Comenzó cuando el rey fijó su mirada Una vez más en el creador de todas las Cosas Cuántas veces hemos dicho señor no sé Qué hacer cuántas veces hemos dicho Señor si tú no intervienes no sé qué Va a pasar pero Dios te está diciendo Esta noche está quietos y ver las Salvación De Jehová Verso 26 segunda de Corintios 20 26 al Cuarto día diga conmigo al cuarto día Se reunieron en el valle de la Bendición El cual recibió ese nombre aquel día Porque el pueblo alabó y agradeció al Señor aún se conoce como el valle de la Bendición hasta el día de hoy veraca Significa el valle de la bendición Y quiero decir algo sin desierto no hay Valle de bendición sin tecoa no hay Veraca a todos nos encantaría que Dios Inmediatamente nos introdujera en un valle De bendición a todo el mundo nos encantaría Que cuando nosotros oramos y le pedimos y Rogamos delante del Señor que Dios hiciera Algo sobrenatural se abriera a los cielos Si Dios te tomara y te introduciera en ese Valle de bendición pero para que el pueblo Entrara en el valle de bendición tuvo que Pasar tecoa tuvo que pasar desierto tuvo que Pasar proceso cada proceso cada quebranto en tu Vida y en mi vida nos están posicionando para Entrar en una temporada de bendición pero si no Pasamos nuestro desierto no podemos pasar ni Entrar en el valle de bendición que Dios tiene Esté preparado para nosotros Caro saca la foto Hay bendición pero también hay desierto Hay bendición hay un valle de bendición hay un botín Preparado para ti hay riquezas preparadas para Nosotros hay momentos de victoria pero también Hay momentos de derrota Dios es el Dios del Valle y Dios es el Dios de la montaña Dios es el Dios De nuestra mejor temporada Dios es el Dios de Nuestra peor temporada pero no podemos pretender Entrar en nuestra mejor temporada si no pasamos Nuestros procesos si no pasamos nuestro desierto Hay desierto hay desierto hay benditos desiertos que Dios nos mete para depender para ser sensible a su Voz para decir Señor no sé cómo entrar no sé cómo Salir pero necesito fijar mi mirada en ti una vez más Sería muy fácil para mí empezar a predicarte del Versículo 26 sería muy fácil para mí empezar a Predicarte Dios tiene preparado un valle de Bendición pero no se estaría predicando el Evangelio completo porque Jesús dijo en el mundo Tendréis aflicción pero confían tengan paz porque yo Vencía al mundo cada quebranto cada temporada en Nuestra vida de quebranto nos están posicionando en Nuestra mejor temporada en el mundo natural si algo Muere se seca pero la Biblia dice que si el grano no Cae a tierra y muere no puede dar fruto y hay momentos Que usted y yo no hemos sentido muertos literalmente Pero si el grano no cae a tierra y muere no puede dar Fruto entonces esa temporada de muerte de silencio en vez de Ser tu peor temporada es la temporada que Dios está Preparando para que comienzas a dar fruto yo vengo a Declarar esto sobre la vida de alguien este 2023 vas a dar Frutos como nunca antes en tu vida en las temporadas de Quebranto Dios la está preparando para entrar y Introducirnos a un valle de bendición cuántos quieren Vivir ese valle de bendición proverbios 10 22 dice la Bendición del Señor enriquece a una persona y el no Añade ninguna tristeza salmo 139 5 dice vas delante y detrás De mí y pones tu mano de bendición sobre mi cabeza salmo 16 5 Dice Señor sólo tú eres mi herencia mi copa de bendición tú proteges diga conmigo todo Alguien tiene que declarar esto fuerte tú proteges todo lo que me pertenece Dígalo fuerte conmigo tú proteges todo lo que pertenece Dios protege tu casa Dios Dios protege a tus hijos Dios protege tu auto Dios protege tu mascota Dios protege todo lo que te Pertenece no tengan miedo no se amedrenten el pelea por su pueblo cuánto dicen amén Inmediatamente cuando hablamos de bendición solamente lo asimilamos a algo material Pero la biblia dice que eso es una añadidura buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y Dios te va a añadir todas las cosas pero la verdadera bendición es como termina el versículo Al oír las naciones de la tierra como el Señor había peleado contra el enemigo de Israel El temor de Dios se apoderó de ellos por lo tanto el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad Y le dio paz por todas partes Cuando la gente vea que Dios está contigo te va a comenzar a respetar Cuando la gente vea que Dios está contigo va a cambiar de opinión de cómo estaba pensando de ti El resultado de la bendición de Dios sobre nuestra vida siempre será paz, tranquilidad Hay gente que tiene mucho dinero pero no duerme en la noche Hay gente que tiene todo menos paz Pero la bendición de Dios no añade tristeza Enriquece a una persona Esa palabra que enriquece a una persona y así como nuestro pastor siempre nos ha predicado Está hablando de riquezas materiales pero también está hablando de una riqueza espiritual La Biblia dice en Efesios que nosotros ya somos bendecidos, benditos en todas las cosas Él nos ha bendecido con la plenitud, Cristo en nosotros Estamos plenos La plenitud no significa tener todo lo que quiero Significa tener la certeza de que nada me falta Porque estoy con Dios Por eso cuando David pecó delante de la presencia Dios dijo quítame el reino, quítame las posesiones, quítame el nombre Pero no quite de mí tu santo espíritu Porque él sabía que de esa presencia, de ese espíritu fluía la riqueza, fluía la fama, fluía el poder, fluía la unción La verdadera bendición en la vida de un hombre y una mujer en la paz de Dios Y Dios te está permitiendo vivir una temporada de paz Ningún oro del mundo puede comprar la paz que Cristo pone en el corazón Número 624 Que suba el equipo por favor, con esto voy a terminar Número 624 es la verdadera bendición, es la bendición sacerdotal Que dice Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel Y yo los bendeciré Hay un deseo ferviente en el corazón de Dios Por bendecir a su iglesia Por bendecir a su pueblo Nuestro pastor predicaba en la mañana Y decía que en la iglesia hay pobres, hay ricos Hay gente que le va muy bien, hay gente que no le va muy bien La diferencia es que el pobre que llega a la iglesia puede ser prosperado Con una palabra de Dios Tengo que entender que Dios me conecta a una iglesia, a una casa espiritual Para entender y recibir la verdadera bendición Que es tener paz en el corazón Que es poder tener paz en tu familia Que es poder vivir en tranquilidad, estar sano Ese es el verdadero veraca que Dios quiere entregarnos Un valle De bendición Pero sin el desierto No hay Valle de bendición Porque la ruta A tu valle Y a mi valle de bendición Es tecoa Es el desierto Es escuchar la instrucción Es humillarme Delante del Señor Es morir a mi ego Morir a mi orgullo Y decir Señor He hecho todo lo humanamente posible Y no encuentro solución Por eso vuelvo a ti Mi mirada una vez más Alzaré mis ojos a los montos ¿De dónde? Vendrá mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra ¿Cómo no? Va a poder bendecir ¿Cómo no va a poder darme una salida? Al conflicto Al problema En el que estoy Metido Josafat no sabía entrar Ni sabía salir Pero si sabía Enfocar su mirada En aquel que si podía darle la solución Y Dios está aquí esta noche Lo único que está esperando Es que vuelvas a poner tu mirada En él Puesto los ojos En Jesús El autor Y el consumador de la fe Diga conmigo Quiero recibir La paz de Dios Y entrar En mi Veraca Así le puse este mensaje Veraca Un valle de bendición Y yo creo que este lugar Es nuestro Veraca Iglesia Yo creo que este lugar Es un lugar donde Dios Nos está introduciendo Un valle De bendición Y quizás cada proceso Cada quebranto Que has traído Dios te trajo hasta aquí Gloria a Dios No nos enfoquemos En lo que pasó Enfoquémonos En la nueva temporada Que Dios nos está empujando Como iglesia A ese valle de bendición Salió de su silla En la adoración Donde las cadenas Son transformadas Y yo oro Para que esta presencia Puede venir a sellar Cada vida Cada corazón Oro Señor Para que tú Les des una salida Oro para que hoy Les des una palabra Oro para que hoy Se vayan llenos de fe Llenos de ánimo Con un aliento nuevo Y así como el profeta Les dijo al pueblo No tengas miedo No te amedrentes Porque Dios Pelea la batalla Por ti Ten paz Estad quietos Y ve la salvación De Jehová No vas a tener Que pelear No vas a tener Que venir A hablar tú Porque Dios Está peleando La batalla Por ti Dios está Abriendo los cielos Por ti Dios te está Introduciendo En ese veraca En ese valle De la bendición Oh Señor Tú conoces Cada proceso Tú conoces Cada quebranto Pero tú eres El Dios Que nos introduce En esta nueva temporada Y abrazamos Señor La palabra de Dios Confiamos en ti Creemos en la palabra Que tú estás declarando Sobre la boca De nuestro pastor Y declaramos Oh Que la gracia de Dios El favor de Dios La bendición La bendición de Dios Se derrama Esta noche Se derrama Esta noche Oh Tú vas delante Y detrás de mí Y pones tu mano De bendición Sobre nuestras cabezas Márcalos esta noche Márcalos esta noche Márcalos esta noche Que tu presencia Los marque Que tu presencia Los toque Que tu presencia Los transforme En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Y amamos A las cosas Que no son Como si fuesen Y confiamos En ti El que comenzó La buena obra La va a perfeccionar La va a terminar No levanta tus manos Al cielo Por un momento Dios está aquí Está aquí Tócanos Tócanos No sabemos Cómo entrar Ni salir No sabemos Cómo resolver El problema Pero tú sí sabes Tú sí sabes Él ya sabe El camino Que va a abrir Él ya sabe Ten paz Señor que podamos Recibir Ahora Tu paz La paz Que sobrepasa El entendimiento Solamente La podemos Recibir Por la fe Recibimos 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 Gracias Amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando comenzaron a adorar La puerta de la cárcel se abrió Cuando comenzaron a adorar Si no sabes qué hacer ¡Adora! 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 ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Eres digno! ¡Eres digno! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios!